No todas las hernias discales en la espalda requieren cirugía. En el 80% de casos, un programa de rehabilitación puede solucionar el problema. Al comenzar un programa de rehabilitación, va a fortalecer los músculos que protegen y estabilizan la columna vertebral. Al hacer ejercicios terapéuticos consistentemente, va a sentir menos dolor, se reducen los impactos externos y eso ayuda a reducir la hernia y a curar la lesión. Asegúrese que el programa de rehabilitación se enfoca en ejercicios de extensión que ayudan a empujar la hernia a su lugar correcto utilizando un proceso que se llama centralización. Si está sufriendo de discos herniados en la espalda, es importante que reciba atención médica. En nuestra clínica, ayudamos a eliminar los dolores naturalmente. ¿El doctor está dispuesto a mejorar su salud y a contestar sus preguntas? Llámenos ahora mismo al número en la pantalla. Gracias. 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 Gracias.